10 años de tabacalera, qué maravilla la de exposiciones que hemos visto allí. Aquí estoy en casa, ya sabéis, como todos, y pensando en todas las cosas que habéis hecho en ese espacio. Participé en la exposición de Olor Visual, la que se organizó con la colección de Ernesto Ventós. Estuvo en vuestro espacio una de mis piezas y también trabajé con vosotros en una exposición que hice en el Museo de Artes Decorativas, en las que aparte de exponer en el interior, todo el edificio, con todas sus ventanas, lanzaba un mensaje a la ciudadanía a través de un código morse, encendiéndose y apagándose las ventanas. El mensaje decía SOS, salvad nuestras almas. Felicidades, felicidades y a por los siguientes 10 años y los siguientes y los siguientes. Todo mi apoyo y allí nos veremos como siempre. Gracias. Gracias.